No sé si estas cosas me pasan solo a mí, pero es meterme en un mapa y... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Qué es esto? Vamos a jugar a ver quién caza más bugs, o sea, madre mía. ¡Hola a todos toman Grammyspain! Yo soy Marcos comentando ilusiones, chicos. Estoy con aquí, Enric, en el episodio número 2 de Un astronauta a un apuros. El episodio 1, como recordáis, fue un episodio para meteros un poco de qué iba a ir la serie y todo eso. Y bueno, en el vídeo de hoy os tengo que contar varias cosas sobre cosas que tengo pensas para la serie y todo eso. Pero bueno, lo primero, quiero trasladarme porque quiero hacerme la casa en lo alto de ese monte. Para eso elegí esta semilla, así que vamos a coger el hacha. Bueno, agradeceros también el apoyo a la serie, que es que ha sido increíble. Nunca había visto una serie con tantos comentarios y likes, así que me alogro un montón, que os haya gustado. Y os tengo que... No sé qué hago, tío. Os tengo que comentar que he... Bueno, he configurado Minecraft para que no se mueva... Para que vaya un poco mejor, como veis, el... El martillo... El martillo, sí. El hacha no se mueve como antes se movía y eso es una configuración de aquí en opciones. Yo no lo sabía, es aquí en vista de movimiento. Si le damos a on, pues veis que se mueve y la verdad causa un poco de lag, así que he preferido quitarlo. Para que lo veáis lo más cómodo posible, o sea, que lo veáis bien. Y aquí hay algo. Vale, pues vamos a llevarnos todo para arriba. Y me habéis dicho que me haga la casa en cámara rápida, lo vi en un comentario. Y la verdad es que no me termina de convencer, ya que las casas me gusta hacerlas un poco... ¿Cómo decirlo? Yo cuando grabo Minecraft, como mi ordenador, no es muy bueno. Pues lo que pasa es que me da bastante lag y... Vale, por aquí... Yo... Tío, un Enderman. Mierda, he mirado. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Dios, Dios, no, 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 no. Encima suena raro. ¿Qué hacen aquí estos hombres? Pero si es de día, ¿qué pasa, Sol? ¿Qué pasa, Sol? Madre de Dios, a ver... ¡Bueno, un brazo! ¿Se te ha pasado? Ah, vale, vale, vale. Ahora te configuro una cosa. Vale, ahora configuro una cosa. Es que estuve otro día haciendo unas pruebas y quité las partículas. Y por eso habéis visto el fuego raro. Toma la cabeza. Córtate la cabeza. ¡Toma! ¡Adiós, cabeza! Sí. Vamos, muérete. Por fin, gracias. Voy a ajustar una cosita, si me lo permitís. E-S-N-N-N-N... Vale, fuego animado. Lo quité para que me fuera con menos lag, ya que intento que la serie se vea lo mejor posible. Y bueno, lo de la casa que iba comentando... ¿He cogido el cofre o no he cogido? Bueno, ahora no sé si lo he cogido. Me parece que sí. Madre mía, se me va la olla. Lo siento, chicos, se me va la olla. ¿Dónde está, tío? ¿Está el cofre por aquí? Vale, ya la he cogido. Tengo que subir aquí... Es que no sé, tío. Me gustaría hacerme unas escaleras. Así que, por lo tanto, creo que nos vamos a acoplar aquí. Me voy a hacer una pala. Tengo... O grabando o la idea que he tenido, que ha sido que en este vídeo me dejéis preguntas, cosas de preguntas. Y en el próximo episodio, pues mientras me voy construyendo mi casita, pues voy respondiendo a las preguntas y así se os hace un poco más entretenido el vídeo. Ya que, bueno, igual hay cosas que os interesan. Así que, si queréis, si veo las preguntas, o sea, si veo que en este vídeo, pues ponéis bastantes preguntas para poder hacerlo, pues lo haréis. Si no, pues construiría fuera de cámara o ya veré. Pero espero que preguntéis cosas y en el próximo episodio, que será el 3, pues haré eso y responderé las preguntas mientras me hago la casa. Y, bueno, lo que tenía planteado por hoy es bajar a la mina para hacerme materiales. O sea, porque necesitamos materiales para las nuevas espadas. Ya que estaré bastante tiempo en la tierra antes de viajar a la luna con el mod. Y también tengo pensado hacerme... No sé si hacérmelo ahí arriba, pero me quiero hacer una estación espacial, que es bastante guapa. Ya que no quiero hacer una serie cutre. Quiero, pues bueno, adornarlo bastante. La casa será como una especie de casa espacial. Y... Tampoco mucho. Así que vamos a guardar las cosas en el cofre. Aquí está el cofre. Y vamos a guardar todo. Por aquí esto. El carbón, no sé si llevarme... Bueno, esto está por aquí. También. Esto por aquí. ¿Qué me puedo llevar? Me voy a llevar la cama. La voy a dejar aquí ahora mismo. El pico. El hacha no le voy a servir para nada. La espada sí. La madera no, pero me gustaría... Bueno, ya... Me voy a hacer carbón. Me voy a hacer antorchas, porque luego no veis nada. Y me jorba bastante, así que... A ver... Por cierto, no sé cuándo estéis viendo este vídeo, pero si lo estáis viendo cuando creo que le voy a subir, pues... Se supone que mañana... No sé por qué he hecho tantas antorchas. Vale. Vale. Genial, Marcos. Acabas de gastar todo el carbón. Felicidades. Sale la 1.5 y me gustaría hacer una review sobre todas las novedades. Eh... ¿Por qué estoy tan poco tonto? Bueno. Vamos a dejar aquí 64 antorchas. Yo creo que me he llevado demasiadas. Bueno, me voy a llevar todas. Vamos a dejar la cama aquí. Yo creo que voy a dormir. ¿Se puede dormir? Bueno, podemos esperar a dormir. Eh... No me gusta... Esto. Lo voy a arreglar un poquito. Bueno, como digo, voy a hacer lo que viene siendo la 1.5 en mi casa que me hice para los mods y todo eso. Así que lo estoy pensando en todo eso. Así que espero que os guste. Eh... No sé si estará para el mismo día que salga el 1.5, pero si mi... O sea, si mis cálculos no fallan. Estoy hablando muy raro en este vídeo. No sé por qué. Pero estará más o menos para... O sea, si mañana... Bueno, hoy estaréis viendo el vídeo que será martes. O sea, el miércoles sale el 1.5. ¿Ya puedo dormir, por favor? Vale. Ya estoy durmiendo. Y me gustaría hacer una review con todas las novedades. Sé que otra gente lo hará. Pero bueno, yo a mí me apetece hacerla. Y si puedo, la haré. Si veis que no la hago, pues es porque no he tenido tiempo. O porque no he podido. O porque no me han entrado ganas. Y ya está. Así que vamos a ir a hacernos la mina. Llevo filetes. Llevo todo lo necesario. Y mira, tenemos aquí una entrada a una mina. Así que podemos entrar por aquí. Y... Vale. Vamos a ir cogiendo carboncito. Estos primeros episodios pues siempre son un poco más aburridetes. Por eso he dicho lo de las preguntas. Así intentaré responderlas. Iba a decir lo que me lo pusierais por Twitter. Pero bueno, mucha gente no tiene Twitter. O si os hacéis más pesado. Así que lo podéis poner en los comentarios y ya está. Así que... Bueno, a ver. Vamos a coger cosas de estas. Como digo, los primeros episodios son un poco aburridetes porque son de coger cosas. Pero a medida que vayamos avanzando pues se hará más divertido. Así que espero que sea así. Y seguramente no sea la única serie del canal esta. Sino que empezaré con otras. Y bueno, para la gente que me sigue en el canal de Xbox. Y vea que no subo vídeos apenas a los de Xbox. Es que me da... No sé. Me da mucha pereza subir vídeos a la... No porque sean de Xbox. Simplemente porque tener dos canales no lo sabía yo hasta que me lo hice. Pero es un poco agobiadete. Ya que, no sé. Me gusta subir Minecraft y canales de Xbox. Pero igual lo que tomo la decisión de subir todo a este canal. Pero bueno, ya veré con el tiempo. Si me apetece subir a este canal todo. O me apetece tener dos canales. Pero si no hubiese actividad en el otro canal. Pues será por eso. Y acabo de cometer un fail. Y es no bajarme madera. Y no me voy a poder hacer picos. Así que no sé si irme a casa. Me habéis dicho también que haga los episodios más largos. Tampoco quiero hacer muy largos. Porque la gente... Bueno, la gente tampoco tiene mucho tiempo para ver vídeos. Tenéis estudios y todo eso. Bueno, estáis estudiando igual que yo. Pero, como digo, pues tampoco quiero hacer un vídeo de 80 años. Y mi PC... Bueno, mi PC, sí. Mis peces. Mis peces, ¿sabéis? Mis peces. Mi ordenador tampoco es que aguante mucho. Así que... Lo haré más o menos de lo que pueda. Vale, ahora no puedo subir. Por favor, déjame subir, señor. Ordenador. Vale. Y bueno, ya sabéis que han metido el nuevo diseño YouTube. No sé si lo habré contado en otro vídeo. Pero bueno, lo digo otra vez. Y la verdad es que a mí no me gusta mucho. Así que si en un día de estos vídeos que he cambiado el diseño. Pues será... No se extrañe. Simplemente es para acostumbrarme. Ya que de momento te da a elegir. Pero habrá un momento en el que no te dé a elegir. Y... Pues bueno, es para que lo sepáis. Ni más ni menos. Así que vamos a ir a... Dejar... No, a dejar nada. Vamos a coger madera porque he hecho un fade. Y me voy a llevar la mesa de crafteo. ¿Dónde está el pico? Este es un episodio de estos que dices... Madre mía, no estoy haciendo nada. Pero bueno, así os he contado cositas que tengo pensadas para la serie. Y... No sé, me viene bastante bien. Tengo aquí tres palos. Me voy a llevar madera por... Sí. Ahí. ¿Hace falta? Así que nada, vámonos a la mina. Y seguramente este episodio le dejemos a la mina. Ya que lo que quiero es encontrar minerales. Porque no tengo ningún mineral. Y como digo, en el próximo episodio, si me dejáis preguntitas, pues las haré para hacer la casa. Que no sé cómo haré la casa porque soy un poco especial para las casas. No sé por qué. Pero... Soy murciélago, tío. Qué susto. A ver, un momento que me da un lagazo. No sé por qué. Madre mía, ahí está. El arquero. El arquero ahí. Le voy a meter un... Headshot. No, tío. No, no, no. Muere, muere, muere. Por favor, muere, muere, muere. Madre mía. Vale. Siempre decís que digo madre mía y subir para arriba. Pero no sé por qué. No puedo dejar de decirlo. Me voy a comprar un chuletón. Qué rico, rico. Vale. Por aquí. Vamos a iluminar esta zona porque esta mina seguramente que nos venga bien para otros... Mira, aquí hay más minerales. Vale, perfecto. Tengo que encontrar minerales que son como titanio y algo así. Lo vi en el mod para hacerme herramientas y para hacerme la mesa de crafteo del mod. Es una mesa de crafteo donde se fabrica el cohete y eso que está bastante chulo. Así que cuando lleguemos pues lo veréis más detenidamente. Pero primero tengo que encontrar minerales así que... Vale, a ver. Vamos por aquí. Por aquí. Más hierro que la verdad me viene bastante bien. O igual por ahí, tío. Es que va a estar ahí... Vamos. Con mi espada de piedra encima que no tengo... Voy a iluminar un poco. Madre mía. No hay nada. Qué raro, ¿no? Bueno, pues más hierro. Tenemos bastante hierro para hacernos un pico de hierro y un poco la armadura. No te rompas pico. No te rompas, no te rompas, no te rompas. Dame, 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 dame. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a tener que seguir bajando. Y me voy a hacer un pico de metal. Pero tengo horno. Bueno, me voy a poner aquí todo. Vamos aquí a hacer nuestra especie de base. Aquí esto. Vamos a hacernos un horno. Un hornocito. Bien, bien, un horno. Bueno, pues está bien, ¿no? Un horno. Vamos a calentar esto. Y vamos a poner piedra aquí. Y nos vamos a ir haciendo nuestros picos de metales para poder profundizar un poco más. Porque esto se va a acabar en nada. ¿Qué profundidad estamos? Estamos en la... ¿Dónde estamos? En la 42. ¿Sí? Tampoco estamos tan arriba, si lo veis bien. Y si me olvidó poner en otro vídeo la semilla. Lo siento, lo pondré en esta si me acuerdo. Porque es que no sé dónde viene la semilla. No sé si por aquí en F3 sale la semilla. Pero si sabéis si sale, pues lo podéis poner. Y se me olvidó decir que también tenía el mod del minimap. El resminimap. Por si alguien no le conoce, pues esto es resminimap. Y vamos a ir haciendo unas cositas por aquí. Y experiencia ya nivel 9. Seguramente tenga un poco más de experiencia de lo que... Porque cuando empecé el mapa había bichos. Y para hacer las pruebas, pues maté a algunos bichos. Me está tocando lo que viene siendo un mosquito. Ya sabéis, ¿no? Así que vamos a ir por aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver. Tengo un mod de animales. Digo de animales, sí, de animales. De monstruos, pero no sé por qué no aparecen. Me hacen una cosa para que la mina vaya mejor. Que es bajar un poco... No sé por qué tengo esto tan alto. Porque si lo tengo tan alto, seguramente me vaya peor. No sé si me irá mejor. Pero bueno, siempre intento que vaya lo mejor posible de las cosas que tengo. Así que... No es muy bueno el ordenador, pero lo estoy exprimiendo al máximo. Así que... Perdonadme si no se ve como otro youtuber. Ya que si tuviera un ordenador mejor, pues lo veréis muy bien. Pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Suficiente que intento grabar a 30 FPS. Y bueno, lo consigo. No sé cuántos FPS me va. 22. Yo no sé cuánto llevaré de vídeo, pero tampoco quiero hacerle muy largo. Así que sí, encuentro cositas. Este vídeo era también un poco para contaros algunas cositas. Y en el próximo me intentaré hacer la casa. Y encontrar más minerales. Porque... No encuentro casi ningún mineral. Y me fastidia bastante. Bueno, perdonadme, pero se me ha cortado. No sé por qué. A veces el micrófono... Tengo un micrófono troll. Que a veces... Pues bueno, deja de grabar así, como así. Empieza... Da un pitidito y hace pii... Y deja de grabar. Es algo raro. Digamos que es raro. Así que... Bueno, tío. Yo no sé qué mina estoy haciendo aquí. Pero como me venga lava... Lo que va a pasar aquí. Como me venga lava. A ver, ¿cuánto...? ¿Qué profundidad estoy? 19. Ostras, tío. Pues ya estoy bastante abajo y no veo minerales nuevos. No sé dónde saldrán. También tengo que mirar la capa porque quizás no salgan en esta capa. Sino que salgan más arriba. Así que perdonadme si no me he mirado mucho el mod. El mod... El mod. El mod, 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 mod. No sé hablar ya. Pero no he tenido tampoco mucho tiempo. Porque he estado preparando series como habéis visto. O los últimos vídeos que han sido bastante editados. Así que por eso tampoco he tenido mucho tiempo. Pero espero que me perdonéis. Y ahora mismo me estáis viendo picar. Así que espero que en el próximo episodio me pongáis preguntas así mientras pico. Pues os voy contestando vuestras dudas. O preguntas o cosas del canal. Y así ni me aburro yo tanto. Ni vosotros os aburríis viéndome. Ya que bueno, esto pues también me aburriría a mí ver un canal así todo el rato. Así que... Vale. Hemos llegado al bedrock. Al... 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 Lasmanas han tenido que generar cosas. Pero aquí solo veo piedra. O sea... Solo hay piedra. No hay ni oro. Ni diamante. Ni... Ni... Yo que sé tío. Este vídeo es para recolectar cosas. Y no veo nada tío. O sea no... No... A que soy un poco su... No vale. Tenía el brillo un poco bajo. Pero bueno, ya le he subido al tope Voy a ir poniendo antorchas porque quiero que se vea todo perfecto Madre mía No veo nada, estoy debajo de un río Sí, debajo de un río, me gustan los ríos ¿No habéis notado que cambió la voz a medida que continúa el vídeo? Vale, oigo cosas, oigo cosas Esto se empieza a poner un poco peligroso Después de 5 años picando en sentido recto Sentido recto Hostia tío, es que el sentido Oigo cosas Yo no oigo voces nunca, pero ahora mismo sí lo estoy oyendo Miradlo, logis ¿Logis? Sí, logis ¿Sabéis? Me invento palabras Madre mía, madre mía, ya empezamos a cagarla bien Ahora me giro y va a aparecer Obrine No, pues no, en este pack no tengo el mod Pero en otro sí que lo tenía Y una vez me apareció Bueno, pues parece que vamos a hacer En vez de un astronauta puro Va a ser el minero perdido en Minecraft Porque madre mía El minero perdido Dios mío ¿Qué pasa ahora? Bueno La grava gravitatoria que me atrae Por favor Bueno tú, ese susto Ese sonido me da un... Oye, vamos a llegar a alguna ruta o algo Por favor Señor Minecraft ¿Quiere usted hacer el favor de hacer algo divertido? Si llegamos a alguna ruta Lo dejamos aquí En el próximo episodio Continuamos Porque tampoco quiero hacer esta serie tan aburrida Como picar cinco años Aunque bueno Minecraft es de picar ¿No? Aquí arriba hay algo Dime que sí Hay algo Vale chicos Bueno pues lo vamos a dejar aquí El episodio Fijaros Es que soy malo Es que yo cuando veo vídeos Y los youtubers lo dejan aquí Me dan ganas de volverme loco Pero bueno Vamos a dejar por aquí En el próximo episodio subiremos Y veremos que nos espera ahí arriba Y nada Espero que os guste el episodio Que os haya gustado el episodio Lo he intentado hacer lo más divertido Aunque bueno Siempre los primeros episodios Pues son así un poco aburridetes Así que espero que lo entendáis Y nada Cualquier cosa Me lo ponéis en los comentarios Ponerme las preguntas Si no son para este episodio Para el próximo Para el tres Serán para el cuatro No se lo que dará esta serie Pero promete bastante Así que nada Espero que os guste chicos Podéis seguirme en Twitter Para estar informados de todo Como siempre os digo Donde voy poniendo las cosas En los comentarios Ponedme lo que queráis Y me despido Desde Con Rir Con Rir Con Rir Así que un saludo Y hasta la próxima Bye